Este sábado a las 9 y media en Quién TV vamos calentando los motores para el carnaval, oiga con la guía de supervivencia carnavalera de Chacarón y algo que no se le puede quedar nunca en la vida las peores atorrancias del carnaval del año pasado, veee y me fui con la pájara del honorio para el país de Chiriquiá, la feria de Bugaba Este sábado a las 9 y media te vamos a enterrar la sartina, veee